¡Suscríbete al canal! La historia americana actualiza unas cuantas horas antes que la historia europea. Así que si queréis tener acceso a todas estas ventajas, estar muy atentos. Bien, lo primero que debéis hacer es crear un nuevo usuario. Una vez hayáis hecho esto, iréis a inscribirse y a crear una nueva cuenta. Una vez hecho esto, deberéis cambiar país de residencia, donde ponía España, poner Estados Unidos. El idioma lo tendréis que dejar en inglés, no hay otra opción. La fecha de nacimiento os la podéis inventar, pero tener en cuenta que si sois menores de edad, podéis encontrar problemas a la hora de descargar algún tipo de contenido. Una vez hecho esto, le daremos a continuar. Aceptamos términos de uso y condiciones. Y nos saldrá esta nueva ventana. Aquí tenemos que rellenar nuestros datos con nuestro correo electrónico, que debe ser un correo electrónico existente para que no nos dé error. La contraseña y la pregunta de seguridad por si necesitamos recuperar la contraseña. Una vez completados estos datos, nos va a llevar a una nueva ventana, donde vais a tener que poner el ID online. Una idea que tiene que estar disponible. En este caso voy a poner tutorial cuenta us. La siguiente ventana os va a pedir que introduzcáis vuestro nombre, apellidos y género. Así que ya sabéis, simplemente introducir vuestro nombre, no tiene por qué ser real. Y de manera opcional, vuestro género. Bien, ahora viene una de las partes más importantes. Os pido una dirección real de Estados Unidos. En Street Address 1 os lo podéis inventar, como he puesto yo, unas letras aleatorias. Ahora bien, en City y en State y Province, tenéis que poner los datos que yo os voy a decir. Florida, en ambos casos, y en código postal, postal code 34228. Si os inventáis estos datos, os va a dar a error y no os va a dejar continuar. Los datos que yo os he dado, que os los dejo en la descripción, son datos reales de Estados Unidos. Así que si queréis pausar el vídeo para comprobar que todos los datos estén correctamente, y continuamos. Estas dos casillas las podéis marcar o desmarcar, os enviarán correo y publicidad. Comprobamos que todos los datos estén correctamente puestos y confirmamos. Así que una vez hecho todo esto, ya tendréis vuestra cuenta americana creada correctamente con acceso a la Store americana. Así que, hasta aquí el tutorial. Si tenéis cualquier duda, dejadla en los comentarios. Si os ha ayudado, por favor, like y favoritos. Yo me despido, un saludo chavales y hasta la próxima.